Pues nada chicos, ya comenzó el Festival de Cine Fantástico de Torromolinos. Bueno, antes de nada agradecer a Miguel Pedraza, director del Festival Internacional de Cine Fantástico de Torromolinos, su confianza en mí para formar parte del jurado de largometrajes de este festival 2015. También agradecer tanto a las chicas de taquilla como a los chicos y chicas que están por allí organizando y pendientes de que todo vaya bien y de que todo salga como tiene que salir, porque la verdad es que nos han resuelto muchas duditas y han estado muy pendientes. Muchas gracias chicos. Y antes de que se me olvide, señorito Jumper Harry. No se piense usted que yo me olvido de sus dos taggeos, eh. Lo tengo pendiente, lo voy a hacer prontito, ya lo verás. Pero vamos con el Festi... Los investigadores de todo el mundo afirman que esta muñeca está poseída por el espíritu de una niña de 8 años muerta en 1899 por atropello de un carro de caballos. Esto sucedió en Alemania. El nombre de la niña, Melisenda. Y es... muy peligrosa. ¿Qué otras historias habrá detrás de estos profundos ojos? Esta es Melisenda y es la protagonista del cartel del Festival de Cine Fantástico de Torromolinos 2015. Domingo 1 de noviembre comienza el festival. Isa de la Cápsula y yo asistimos a la gala inaugural donde vimos los trailers de algunas de las proyecciones que tendrán lugar durante estos 8 días que dura el Festival de Cine Fantástico de Torromolinos. En la gana también pudimos ver el nombramiento de Fernando Luis Saiza, gestor del legado de Imperio Argentina, como primer socio de honor de la asociación Cinefans. Pudimos ver el cortometraje Oscar Descafeinado del director Miquel Arbariño con Julián López, Bárbara Goenaga y Bárbara Santa Cruz en el reparto. He de decir que este corto nos gustó mucho, una historia muy divertida, con su toquecito de espíritu. En la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces a los trailers de las películas y cortos que voy a ir viendo en el festival. También os dejaré el enlace a la página oficial del Festival de Cine, donde podéis ver los horarios, precios y demás información de todo lo que va a acontecer durante estos 8 días de festival. Y se abrió el festival con la película La leyenda de Zapomet, del director malagueño Juanfran López. Después tuvieron lugar las proyecciones de Huidas, una road movie de ficción de Mercedes Gaspar y Dominion, del puertorriqueño Eladio Feliciano, considerada la primera película del género de lo paranormal realizada en este país. Y esto es lo que ha dado de sí el primer día de festival. Mañana voy a ver dos de las películas que entrarán en concurso, ya os contaré qué tal me han parecido y todas estas cositas. Y recordaros y animaros porque el viernes a las 8 tiene lugar la proyección de Palm to the Sun y todo el que vaya disfrazado tiene entrada gratuita. Yo no me lo perdería porque esto promete, chicos. Ya sabéis, el viernes 6 a las 8 de la tarde, Palm to the Sun. Si vais vestidos, si vais disfrazados, entráis gratis. Y nada más, chicos, que espero que os haya gustado. En el próximo vídeo hablaremos sobre las dos pelis que voy a ver, que son Ellos volvieron y A Dose en Summer. Perdonan mi inglés, ya sabéis que mi pronunciación es una mijita especial. Y nada más, chicos, si os ha gustado ya sabéis que me podéis dejar un like, compartir en las redes sociales para ayudarme a difundirlo y déjame en los comentarios. ¿Has estado alguna vez en el Festival de Cine Fantástico de Torremolinos o en algún otro festival? Cuéntame cositas, que ya sabéis que me encanta. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, besito, chao.